De mi pa' ti Eres mi sueño De mi pa' ti Yo por ti muero Por culpa de una mujer Pobre más tengo en la vida Pues yo quiero ser feliz En la vida que me marca Solo vivo para ti No te mando a mi porpa De mi pa' ti Porque te quiero De mi pa' ti Porque te adoro De mi pa' ti Eres mi sueño De mi pa' ti Yo por ti muero Eres la flor Que yo cabelo Que yo cabelo Mucho jardinero Te cuidaría Eres la flor Que yo quería Que yo quería De mi pa' ti Que te quiero De mi pa' ti Que te adoro De mi pa' ti Eres mi sueño De mi pa' ti Yo por ti Yo por ti muero De mi pa' ti De mi pa' ti De mi pa' ti De mi pa' ti Porque te quiero De mi pa' ti De mi pa' ti De mi pa' ti De mi pa' ti Porque te quiero Gracias por ver el video